Y le presentamos lo que sucedió en Ciudad Obregón, un perro callejero agresivo le ocasionó al pequeño Sanji André severas lesiones en su cara y ahora su familia solicita apoyo para poder brindarle un tratamiento adecuado en el Hospital del Niño y la Mujer en Ciudad Obregón. El accidente se registró el 31 de diciembre, cuando el pequeño de tres años salió al patio de su domicilio, lugar a donde ingresó un perro de la calle que agredió al menor cuando éste intentó acariciarlo. Silvia García Ponce, madre del niño, dijo que fue en cuestión de segundos que el perro lastimó gran parte de la cara de su hijo. El pequeño André tuvo que ser sometido a una operación de emergencia, donde se le hizo una reconstrucción facial. Además, tendrá que ser intervenido nuevamente esta semana para hacerle otra cirugía, pero por un medio privado. Por ello, solicita el apoyo de la comunidad. La operación tiene un costo cercano a los 70 mil pesos y consistirá en reconstruirle la mandíbula. Su madre mencionó que no cuentan con los recursos necesarios para poder cubrir los gastos de la intervención, por lo que piden apoyo de la ciudadanía para poder realizarlo. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al 64 42 27 70 01. Está apareciendo el número en pantalla. Esto es en Ciudad Obregón.